Bien, vamos a cambiar el tono de las noticias porque la Contraloría General de la República informó que dos gerentes de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora no cumplirían el perfil para el cargo. Uno renunció y el otro logró acreditarlo por la experiencia laboral. Veamos. La Contraloría General de la República, a través de un informe de visita, alertó que el alcalde distrital de Florencia de Mora, Jolson Toribio, designó a dos gerentes que no cumplirían con el perfil. Uno de ellos es Roger Serpa, quien no acreditó ninguna de sus experiencias laborales, que declaró como trabajos en la Municipalidad Provincial de Trujillo, de San Miguel en Cajamarca y Distrital de Bolívar. En este caso, el burgo maestro aseguró que el gerente de obras renunció al cargo. A ver, en este momento el señor ha renunciado a su cargo, él ha puesto su cargo a disposición, él no está trabajando en la Municipalidad, él tiene derecho a, de repente, a buscar una nueva oportunidad, o de repente, si tiene los perfiles y los documentos que demuestren, que demuestren que efectivamente cumple con lo que establece la ley Servir, de repente, probablemente, continúe en el cargo. Eso va a depender mucho de lo que el señor presente. La hora gerencia de obras se encuentra a cargo del gerente municipal, Wilson Rodríguez, mientras se evalúa la situación de Serpa, quien tendría problemas para acreditar los trabajos realizados en la zona altoandina. Si el señor cumple como lo que dice la ley, el jefe de personal, dentro de sus competencias, funciones y atribuciones, sacará un informe. Ese informe será nuevamente pasado a gerencia de seguridad jurídica para que le dé la formalidad legal, para ver si efectivamente está dentro del marco de la ley. Si el informe legal dice que sí procede de acuerdo a la ley, lo derivarán a la gerencia municipal. Nuevamente, la gerencia municipal va ya recién a proponer, a proponer si viene la continuidad o ya no va. Otro gerente observado fue Giancarlos Yorca, encargado de la administración tributaria, quien no acreditó su experiencia laboral, siendo uno de ellos en la oficina de fiscalización, atención y orientación al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo. El alcalde Wilson Toribio aseguró que el funcionario ya regularizó su situación. Pero ya se levantaron la información de un funcionario que sí cumple. Lo que faltó es probablemente alcanzar unos documentos requeridos. Ya se alcanzó y ya se informó en el plazo que nos había establecido la Contraloría los informes respectivos. ¿De quién estamos hablando? ¿Del que ha podido acreditar? Del gerente, en este caso de rentas, que ya acreditó su documentación y la información ya se alcanzó. El burgo maestro evitó asumir una responsabilidad por la designación del personal que no pudo constatar su experiencia laboral. Él atribuyó al área de recursos humanos y manifestó que ha habido un llamado de atención al responsable por este descuido.